Este paso gallego del siglo XVIII, situado en una gran finca rural con piscina al aire libre, ofrece un alojamiento de estilo rural lleno de encanto. Se encuentra en la localidad medieval de Soutuyo de Abaigueso. Las habitaciones del Casa Grande de Soutuyo, con un diseño de estilo individual, tienen suelos de madera maciza y muebles antiguos. Están situadas en la primera planta y disponen de baño privado con bañera y ducha. Algunas tienen conexión a internet y otras están equipadas con televisión. El desayuno buffet, elaborado con productos locales, se sirve en los antiguos estados. Hay varias tabernas típicas gallegas a unos 5 o 10 minutos a pie del paso. Los huéspedes pueden relajarse junto a la chimenea de la sala de estar o practicar alguna de las muchas actividades que se pueden hacer en la zona. El personal ofrece información sobre actividades al aire libre y rutas culturales o gastronómicas. El Casa Grande de Soutuyo se encuentra a 10 minutos en coche de Ourense y a una hora en coche, aproximadamente, de Santiago de Compostela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!